muy buenas noches bienvenidos mesa para dos pasan por acá bienvenidos bueno chiquita quería dar las gracias por haber aceptado esta invitación a cenar conmigo créeme que me esforcé bastante en el baile porque viniera conmigo vos sabés que el baile no es lo mío pero es lo mejor por traerte a cenar conmigo gracias Santiago por haberme tomado en cuenta a mí para acompañarte a esta cena créeme que disfruto mucho de tu compañía gracias Gracias a Restaurantes Benito y a Calle 7 por darme la oportunidad de tener esta cena contigo. La cena estuvo espectacular, todo súper rico. Gracias, Santiago. Venga, le voy a dar un besito. Gracias, Santiago.